En junio del 2014, la noticia del asesinato del regidor Renato Castillo conmovió, pero conmovió más aún cuando se supo quién lo había mandado a matar, Nelson Sosa, el síndico de Vallaguana. Todavía esto está en juicio y la familia, por supuesto, destrozada, pero ahora hay un ingrediente nuevo que se suma a esta situación y es que el principal acusado de materializar el hecho, el sicario, ahora llama a la viuda y le dice que lo están amenazando de muerte. Por eso, vamos a reportar esto. Entonces yo exijo que se le garantice por lo menos la vida a ese ciudadano marcial y que este caso se me aclare. Raiza Acosta, viuda del regidor de Vallaguana, Renato Castillo. Se refiere a José Marcial Cuello Soto, alias Prieto, de 34 años de edad, quien es acusado de ser la persona que disparó al regidor plebeísta de 42 años desde una motocicleta, aquel fatídico día 25 de junio cuando este compartía con unos amigos en un colmado ubicado en Monteplata. El regidor Castillo se había destacado en la provincia por ser la voz que se alzaba en contra de la corrupción y se había convertido en una piedra en el zapato para las autoridades municipales. De hecho, en este video, el regidor Castillo participaba en una marcha que se hizo en 2012 en demanda de inversión y seguridad, tanto para Vallaguana como para Monteplata, y donde aprovechó para quejarse de la flexibilidad de la justicia. Queremos hacerle un llamado al Procurador General de la República, al doctor Domínguez Brito, para que mande una comisión de asuntos internos a la Procuraduría Fiscal del Distrito de Monteplata para que investiguen por qué esos delincuentes que llegan ahí salen con tanta facilidad. Aquí en asuntos de inseguridad ciudadana, esto está alarmante. Aquí en los últimos meses se han producido alrededor de 15 actos de sicariato, más de 50 atracos, robos, narcotráficos, y hasta el momento los autores materiales e intelectuales andan como perros por su casa, gozando de su libertad. Los informes policiales determinaron que José Marcial Cuello Soto, alias Prieto, fue quien disparó al abogado y regidor plebeísta, que la motocicleta en que se trasladaron para cometer el hecho fue facilitada por Dauris de la Cruz y conducida por Yorkie Severino, alias Coqui. Pero la motocicleta se averió cuando se escapaban y tuvieron que pedir auxilio a Michelle Peña, un ex teniente de la Policía Nacional, quien los socorrió y también está implicado en el proceso, como lo está Eladio Olivio Javier, acusado de contratar a los sicarios, y quien era un empleado de la finca del entonces alcalde de Vallaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias Opi, acusado de ser el autor intelectual del asesinato. La denuncia actual es que José Marcial Cuello Soto corre grave peligro porque mantiene su posición de que el ex alcalde de Vallaguana, Nelson Osvaldo Sosa, alias Opi, fue la persona que pagó para que se ejecutara el asesinato. Marcial le ha enviado varios mensajes a la viuda del regidor en los que establece que en cualquier momento le pueden quitar la vida. Él mismo una vez me llamó y me dijo, yo quiero salir de esto, ya yo estoy harto de lo mismo, me quieren matar, me están haciendo daño, tú no sabes la precariedad que yo estoy pasando y todo eso. Entonces no le dan la oportunidad a aquellos que cometieron el hecho de que digan la verdad. Le preocupan que asesinen a este implicado, quien ha mantenido desde el principio la acusación contra el ex alcalde. Entonces yo temo por la vida de él, no tanto por la mía, por la vida de él porque es una base que es la que me puede ayudar a aclarar esto, porque los otros tal vez le están conteando para que calle y aguante. Yo necesito, mira, sea Marcial, sea el adiós, sea Opi, que pague el culpable de la muerte de Renato. Este juez 28 de septiembre estaba pautada a la audiencia del juicio de fondo en el tribunal de Montemplata, pero nuevamente fue suspendida, esta vez porque no llegó el abogado de Michelle Peña. Bueno, uno de los imputados en el caso acusado de haber vigilado a Renato Castillo para ubicarlo previo al asesinato. Sin embargo, allí logramos contactar a Marcial Cuello Soto, quien declaró que ha recibido varios atentados contra su vida. Oh, mami, nos han amenazado, me han hecho para el atentado con comida allá en el huelme, me tienen aislado en un cuarto, llevaron aislado, después me quiero matar allá en el huelme, me quiero matar. ¿Cómo te diste cuenta de la comida en mi ganada? Oh, porque no era la mi hija, se puso verde como no me iba a comer. ¿Y él te ha llamado amenazándote? No, uno se dice este que se llama el guardia, que anda con él. Ok. ¿Cómo más? Él no quiere que yo haga lo que yo sé. ¿Y qué es lo que tú sabes? Oh, que la muerte, él sabe lo que pasó. Los familiares del fallecido regidor no aguantaban la impotencia al ver las declaraciones de Marcial. Tuviste que declaró todo ahí en la prensa. Marcial Cuello Soto dijo que Opi lo ha intentado matar y envenenar varias veces en la cárcel. Los policías que lo custodiaban pedían que Marcial pudiera ofrecer sus declaraciones ante nuestras cámaras. Sin embargo, no tuvieron esa misma otejeción cuando se trataba del ex síndico y este sí pudo declarar tranquilamente. Solamente aludió decir, como siempre, que es inocente. Este hecho provocó un altercado en el que los familiares del fallecido regidor se pusieron de pie y vociferaron que dejaran que el imputado Marcial hiciera su confesión. No hubo forma, pero sí logramos más tarde contactarlo a través de una llamada telefónica. Repíteme de nuevo. Establece que estando preso en la cárcel de Güey también lo intentaron asesinar. Aclara que su relación en el caso fue que consiguió el motor donde se trasladaron los asesinos del regidor y que esas diligencias las hizo el empleado del exalcalde, Ladió Javier, quien también es imputado en el caso, como habíamos establecido. Le pide a las autoridades que aseguren su vida. Ante esta denuncia que pudiera poner en riesgo el desarrollo del proceso de investigación y del juicio, la señora Raiza Acosta ha querido hablar y contarnos las novedades de un proceso que percibe estancado en la justicia. El juicio de fondo no se ha podido conocer. O no bajan los imputados o el abogado no baja de la parte contraria. Siempre hay táctica dilatatoria, la cual ya tenemos tres años y no se ha podido conocer el juicio de fondo. Establece que el ex síndico Nelson Osvaldo haya estado preso de manera preventiva solo un año y tres meses y que luego haya salido con una fianza de dos millones de pesos, hace que tenga una mala sensación del proceso judicial. Y si es por el dinero, si es por el poder, cada día me estoy llenando un poco más de resentimiento. Dios mío, qué burla han hecho. Son cuatro niños. Hoy pido yo justicia. Si no le damos un ejemplo a nuestros hijos, mañana pedirán ellos justicia así como yo estoy. Yo creo que no. Para la familia es indignante ver con la tranquilidad con la que el ex alcalde hace su vida. Y hasta en la finca de su propiedad, donde habían sido encontradas las pruebas del asesinato, como es el arma homicida. Este tiene una fábrica de plástico en funcionamiento, lugar que debería permanecer cerrado hasta que el proceso judicial concluya como prueba del delito. Mira, no ha sido fácil. Entonces, tú ves todo lo que tú estás pasando por un solo objetivo, que se haga justicia. Y tú ves aquel como llega de una gallera, como tú lo ves andando en el pueblo. Hasta un globo, tú echándole aire poquito a poquito, explota. Por más psicología que tú tengas, por más autocontrol en tu vida, hay un momento que tú dices, wow, ya. Otra cosa son los daños colaterales que ha causado todo esto a la vida de la familia. Ha sido un cambio emocionalmente fuerte, económicamente también. Imagínate, no es fácil ser madre y padre. Tener tanta fuerza para tú compartirte en tantas cosas hoy mismo. Desde hace tres años ha tenido que mantener a sus hijos ella sola. Y a pesar de que ha solicitado una pensión al ayuntamiento de Vallaguana, donde trabajó su esposo hasta el día de su muerte y la Liga Municipal nunca ha recibido respuesta. ¡Qué barbaridad! No recibo pensiones, no recibo ayuda. Yo trabajo para mantenerlo a ellos. Lo cual, como funcionario público, debieron de mantener a sus niños hasta los 18 años. Sus cuatro hijos han sido los más afectados en todo este proceso. De hecho, la mayor, quien está en edad de la adolescencia, compuso una canción que subió a YouTube reclamando justicia a su padre. Hoy levanto mi voz, Señor, por mi padre, que fue el mejor. Fue asesinado, pido justicia al procurador. Y no le ha importado el dolor y la pena que nos embarcó. Hay veces que el del medio se despierta llorando, yo quiero a mi papá, ¿por qué ese hombre hizo eso? Y tú tienes que abrazar a tus hijos y pintarle un mundo que no es. Entonces dices, pero mami, ¿por qué? Si él está suelto, si el papá Dios lo puede todo y tú dices que Dios te va a ayudar, ¿por qué no te ayude? ¿Por qué no lo mete en presa? Es algo que por más que tú quieras ayudarlo emocionalmente, te hacen preguntas que tú no encuentras respuestas, de verdad. Esta familia necesita tener una respuesta contundente de la justicia dominicana, pero no solo ellos, el país entero. Y ver que los culpables del asesinato de Renato Castillo paguen, para al menos sentir la tranquilidad de que este hecho no quede impune. Y se ve como esta mafia incluye a muchos estamentos del Estado. ¡Suscríbete al canal!